pedir disculpas pido porque nunca que cuente algo va a ser con intención mala yo te decía cómo funciona el ping pong con janina porque es la que está sentada más cerca de ángeles como la angelita más dejando de lado a andrea que todos amamos andrea porque aparte es productora es la que tiene ahí para decir todas las conchudeces vos lograste un espacio que es muy difícil en la televisión de convertirte en la antagonista de la coprotagonista del programa entendés lo que te quiero decir conseguiste un lugar muy importante cómo funciona ese ping pong te vas dolida son amigas como los políticos cuando se putean al aire cómo es la interna no 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 somos amigas no comparto para nada lo que ya hace sus formas hay cosas que sí me pueden parecer divertidas que al principio como que decía esto me divierte esto sí pero no me gusta la agresión y el maltrato y no lo comparto para nada y ángel lo sabe lo pienso y lo he podido decir porque él nos da la libertad para que podamos decir lo que queramos si se nota y como que el ping pong es más por ahí de ella conmigo porque yo no es que la busco a ella es ella que me busca a mí y yo le contesto o no le contesto depende si me ha sido a mi siesta o no depende a ella le sirve picotearte a vos y supongo que sí porque lo hace me gustó que dijiste si duermo siesta o no o sea si duermo siesta estás tranquila si no me siento no no si duermo siesta por ahí tengo más energía para contestar y pelear pero a veces si voy muy cansada no me dan ganas pero igual es parte del show del programa lo sabes uno quiere ver el momento de picoteo entre ustedes